Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener un tema con nosotros muy padre, muy atractivo, el cual nos muestra y nos va a dar algunos tips, algunas curiosidades, algunas pequeñas historias del e-commerce y marketing en redes sociales. Esto es muy importante para cuando nosotros estemos en nuestro, en nuestra empresa o en nuestro emprendimiento y podamos tomar las mejores decisiones. Aquí vamos a ver que hay varios tipos de redes sociales, los cuales se los voy a mencionar y a decir una pequeña descripción de algunos para que vayan imaginando y creando en cuál encaja su emprendimiento, en cuál encaja su empresa. El primero son las redes sociales profesionales y son un tipo de red social vertical en el que los participantes son profesionales que interactúan con objetivos laborales. Por ejemplo, empresas o trabajadores de diferentes sectores. La más conocida es LinkedIn. Ojo, este puede ajustar para todos los emprendimientos, para todas las empresas e incluso para todas las personas. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo mi emprendimiento y voy a estar trabajando de una manera profesional y quiero darlo a conocer de una manera profesional, necesito crearle un perfil profesional en LinkedIn en el cual yo ofrezca mis servicios como empresa, ofrezca mis productos como empresa y también, ¿por qué no? Porque pensando a futuro, pueda yo ofrecer empleo como empresa. Esa es la primera red social que prácticamente nos puede ajustar a todos. Tenemos redes sociales de ocio. La temática de este tipo de red social gira en torno a diferentes temas, deporte, música, videojuegos, etcétera. Aquí, el claro ejemplo lo tenemos con nuestro amigo Facebook. Facebook nos sirve para publicar desde memes, videos, reels, algún evento, algunos chistes, imágenes creadas por nosotros. Este nos sirve como para que si buscamos que llegue a más personas y no asegura que todas esas muchas personas nos vayan a comprar. Sí nos va a asegurar mucho público, pero es como para que vean que existimos y nos va a asegurar que los likes y los seguidores para que empiece a difundirse el nombre de nuestra empresa o nuestras promociones, pero no nos asegura en su totalidad las compras o las ventas. Redes sociales universitarias están destinadas al público universitario. En ellas los estudiantes pueden hablar por chat, conocerse y a la vez descargar apuntes. Este es un ejemplo nada más. Si alguien tiene que ver con este tipo de redes sociales, vaya a buscar el ejemplo de Patata Brava. El Patata Brava es un chat, es prácticamente como en mis tiempos, lo que era el chismógrafo, donde se podía uno poner un chorro de cosas y de información. Igual aquí es para poder subir información, para poder actualizar información y para estar de una manera más con los chavos y más, como dicen, con la chaviza, para ofrecerles algunas cosas en específico. Este yo creo que nos queda a muy pocos, al menos que tengamos alguna institución educativa, al menos que tengamos algún lugar donde, no sé, demos clases de algún tema en específico. Son un tipo de redes sociales que nos podrían ayudar, al igual que el tipo de red social, como son las noticias sociales y el blogging. Estas son principalmente para hablar de un tema en específico, para actualizarse de un tema en específico y para tener contacto con personas que hablan nuestro mismo lenguaje y se están refiriendo a nuestro mismo tema, a nuestra misma especialización. Ojo, en estas tres es muy, muy, muy complicado, pero muy complicado que podamos hacer negocios, que podamos hacer ventas u ofrecernos como empresa u ofrecer nuestros productos como si fuéramos los vendedores o nuestros servicios, ya que son para ir actualizándonos y estando al día de las noticias, de las buenas, de las malas, de las actualizaciones, con respecto a nuestro tema, a nuestro giro. No se hacen por lo regular negocios en este tipo de redes sociales. Ahora, nosotros lo que estamos buscando es poner nuestra tienda online o buscar un lugar llamado Marketplace. Tenemos el lugar Marketplace que nos ayuda en Facebook, nos ayuda a tenerlo, aunque nada más teniendo nuestra cuenta de Facebook y en él podemos subir todos cada uno de nuestros productos que tenemos y también en nuestros servicios. Es confiable, sí, en su mayoría, pero al mismo tiempo se ha vuelto un poquito de mal uso o se ha hecho un poco de mal uso de esta plataforma, ya que pues se encuentra una variedad de cosas habidas, prohibidas y no prohibidas, y entonces eso ha generado un poquito de desconfianza en los vendedores y en los compradores que sí vamos a buscar algo en específico, algún producto, algún servicio en específico. Entonces, se han estado cambiando los Marketplace, o sea, ha habido variedad de Marketplace en muchas tiendas, y muchas tiendas buscan tener también su propia tienda en línea. Es recomendable si vamos a tener un Marketplace que tengamos nuestra propia página, o desde nuestra propia página lo empecemos a promover. Estos que tenemos aquí son algunos ejemplos de tiendas online. También, todas empiezan desde Google y Bing, que son los buscadores, y también ya acabando con Deco y Mano Man. Estas son puras tiendas en línea, son ejemplos de tiendas en línea, y podemos tomarlos nosotros como eso. Un ejemplo para poder crear y poder presentar nuestra tienda. Hay unas de estas que están aquí en pantalla que nos dan la opción de subir nuestros productos, nuestros servicios, como la de Facebook. De hecho, si ustedes se dan cuenta, y por ahí anda también Facebook, y nos dan la opción de promovernos, promovernos nuestros productos, promovernos nuestros servicios. Muchos son de manera gratuita, teniendo nada más nuestra cuenta con esa plataforma, con esa tienda, o hay algunos que nos cobran algún porcentaje por subir nuestros productos y o servicios. Hay algunas ventajas y desventajas de hacer esto y de hacer nuestro comercio en línea. Para las empresas, las ventajas podrían ser mejoras en la distribución, comunicaciones de mercado o beneficios operacionales. Y algunas de las desventajas pueden llegar a reducir los canales de comercialización, ofrecen oportunidades sin precedentes y los proveedores disminuyen sus costos. ¿Qué queremos decir con estos puntos? Que si yo voy a enfocar mis ventas única y exclusivamente al e-commerce, pues estoy dejando de lado algunos canales como el B2B, el B2C, el ser proveedor de alguno, el buscarme a algunas personas que hagan el comercio con mi marca, vendedores, etc. Me estoy enfocando solamente a un tipo de mercado y estoy dejando de lado los otros canales y las otras oportunidades. Tenemos también que las ventajas como la comunicación, sí, pues es más directo que yo suba en una página de las que acabamos de ver en alguna tienda online. Tenemos también mi producto, sus especificaciones, sus colores, precios, etc. Y ahí mismo se genera un chat con los posibles compradores. Sí, tengo el chat, tengo la comunicación, pero al mismo tiempo necesitamos nosotros alguien o debemos de tener todo el tiempo posible para poder responderlo. Ahora, también tenemos ventajas y desventajas para quienes son nuestros clientes en estas plataformas de e-commerce. Como ventajas tenemos que nos permite el acceso a más información. Este punto es esencial y es medular. Yo diría que para ambas partes, no nada más para los clientes. ¿Por qué? Porque el cliente va a tener toda la información, todos los detalles, todos los pormenores de mi producto y o servicio que yo pueda subirle y que yo quiera subirle. Si yo soy de los que agarran y dicen, ven, un ejemplo, ¿no? Vendo playera, talla, grande, precio, inbox, es lo único que va a tener nuestro cliente de información. Y luego entonces nosotros debemos de estar más al tanto de los chats, de las comunicaciones y demás. ¿Por qué? Porque obvio nos van a preguntar el precio. Porque obvio nos van a preguntar si hay más tallas. Porque obvio nos van a preguntar tiempos de entrega, lugares de entrega, etc. Entonces, la información que el cliente tenga es la que nosotros le subamos. Y lo atento que debamos estar nosotros a las redes y a los medios de contacto va a depender también de esta información. Ya que si yo no pongo más que una información muy básica y el precio, tengo que esperarme a que me pregunten muchísimas más cosas de ese producto o servicio que estoy mostrando en pantalla. Aunque también, si pongo muchísima información y muy saturada y muy fuera de contexto, voy a saturar nada más al cliente y no va a haber la información real y la información específica del producto. ¿Sale? Bien, aquí tenemos como otra ventaja que facilita la investigación y comparación de mercados. No me digan que ustedes van y compran lo primero que ven. Hay muchos que sí y hay muchos que ya le echamos el ojo a alguna cosa, algún producto o servicio. Y estamos sobre él hasta que realmente lo compramos. Pero la mayoría de las veces y la mayoría de las personas lo que hacemos es vi esa playera, voy a ver en dónde más la encuentro, voy a ver la calidad de esta playera y en dónde más tiene la misma o mejor calidad. Voy a comparar precios, voy a comparar entregas, voy a comparar todo y cada uno de los puntos que a mí como comprador me son útiles para poder tomar una decisión. Y ahí mismo llegando al punto de abaratar los costos y precios. ¿Por qué? Porque si yo tengo una playera muy básica en 500 pesos, va a haber quien me la den 400, va a haber quien la den 300, va a haber quien la den 100. Es una competencia completamente muy, a veces muy alocada, esto de abaratar los costos y precios en un solo producto. ¿Por qué? Porque hay quienes, por solo atención al cliente y entrega, ya están ganando más clientes, aunque estén dando solamente un peso más barato a la playera. Y hay quienes no quieren dar más información, no quieren dar más beneficios, no quieren dar más descuentos e incluso dando un poco más cara a la playera. Y es ahí donde se nos va quedando el producto a nosotros. Como desventajas para los clientes, tenemos que las búsquedas profundas no lineales, que son iniciadas y controladas por los clientes. Aquí las búsquedas, ya saben, todo va desde el control que tenemos en la mano en el celular y las búsquedas que aparecen en Google, en e-commerce y en todas las tiendas que hay en línea. Aquí vamos a proporcionar por los medios tradicionales y ya cada vez hay menos periódicos. Pero también cuando uno pasa fuera del súper, tiene su periódico mural en donde están todas y cada una de las ofertas. Esos son medios tradicionales. Pero si no vas a pasar por el súper y quieres saber qué hay en el súper, pues ahora el medio tradicional es el teléfono, la tablet, la pan, el internet, la computadora y ahí empezamos a checar. ¿Para qué? Para poder informarnos. Y una desventaja más es baja en los costos y precios. ¿Por qué? Porque pues al no haber tanta oferta, pues no hay tanta demanda o viceversa. Al no haber tanta demanda, no hay tanta oferta. Y cuando tengo que ver, hay muchas empresas que están ofertando el mismo producto que yo y está un peso más barato, pues entonces yo tengo que ver de qué manera reduzco mis costos, reduzco mis precios o me ajusto a los que ya están para poder ser competitivo. Como ustedes ven, el e-commerce sí nos ayuda, sí nos salva, sí nos aliviana mucho la vida, pero tanto para los clientes como para las empresas hay algunas ventajas y desventajas. Aquí tenemos diferencias entre el comercio tradicional y el comercio en internet. Como ustedes podrán ver, de la izquierda tenemos el comercio tradicional, que la mayoría de las veces se da solo entre empresas. Cuando ya eres su proveedor o distribuidor y la empresa te está comprando. Se dan principalmente en círculos cerrados, hay número limitado de participantes o de empresas que participan en ese sector. Hay redes cerradas propias, empezando por la red cerrada de WhatsApp, que solamente es un grupo de empresarios que se dedican a ser proveedores de dicho material para dichas empresas. Desde ahí son más cerrados. Participantes conocidos y seleccionados, ya no buscas mucho. Estas empresas tradicionales y que optan por el comercio tradicional, ya no buscan nuevos proveedores, ya no buscan nuevos objetivos, ya los tienen. Y mejor, como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, ellos van con el viejo, van con el conocido, van con el que no le ha fallado y se abre poca oportunidad a los que estamos en internet. Otra de las características del comercio tradicional es que la seguridad forma parte del diseño de la red y el mercado es un círculo cerrado. Ahora, el comercio en internet va más directo entre empresas, consumidores, empresas, usuarios, 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 empresas, usuarios, consumidores. Aquí tenemos más variedad. El comercio en internet es por y para todos. Y puedes estarle comprando directo a una empresa desde que están ya en plataforma sacando los productos hasta ya cuando están en venta en tienda. O tú como usuario puedes empezar a vender algunas ideas o algo a otros usuarios, a otro consumidor. Hay más opciones de que tu producto y o servicio, cuando estás en internet, se mueva entre más opciones. Y de la misma manera, se abre más el mercado de manera mundial, porque con solo subir tus productos a la plataforma y darle las palabras exactas por las que te pueden buscar, pues se abre de manera mundial tus compras. Igual está viendo alguien en China y tú lo estás vendiendo aquí en Xochimilco y pues ahí se pueden hacer tratos. Y de la misma manera, hay número ilimitado de participantes. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo tenemos acceso a internet. Bueno, muchísimos tenemos acceso a internet. Y hay quienes hasta de manera gratuita lo tienen. Y pues ahí buscan y buscan y buscan. Y una de esas búsquedas podemos nosotros ser la opción que les aparezcamos en sus pantallas. Las redes abiertas, no protegidas, participantes conocidos y desconocidos. Seguridad y autenticación son necesarias. Principalmente cuando se hace la compra con tarjeta o con algún medio ya bancario de manera electrónica, sí necesitamos autentificar porque si no ya saben que se da esto de los fraudes. Y el mercado es la red o la red es el mercado. ¿Por qué? Porque todo está en la red, ¿sale? Para que nosotros tengamos éxito en el e-commerce, en la venta de nuestros productos de manera electrónica, necesitamos seguir todo un diagrama, todo un proceso para que todo esté bonito. Para que todo se dé paso a paso y se dé bien. Bueno, todo en la vida lleva un proceso. No podemos saltarnos algunos pasos porque cuando nos lo saltamos, de repente se da que ese paso era medular, que ese paso sí teníamos que contemplarlo porque al no tenerlo contemplado, se nos salen del control los gastos, se nos sale de control los tiempos, se nos sale de control los procesos y empezamos a tener tropiezos. Se supone que el proceso del e-commerce más básico y efectivo es este. Donde tenemos que el cliente hace la compra, lo sube al carrito, nos hace el pago, procesamos la orden de compra y aquí notificamos al cliente que si ya la recibimos, empezamos a procesar su pedido en el centro de despacho y sacamos el pedido para que le llegue al comprador. ¿Sale? Aquí esto se supone que es el proceso más básico de cómo nos compran y de cómo va a ser la compra para que nosotros podamos dar ese producto a esta persona que es el comprador. Si él hace este proceso y empieza con la orden de compra y nosotros no tenemos dentro de nuestra página o dentro de nuestro proceso cómo agregar sus productos, cómo pagar sus productos, no podemos llegar a hacer un procesamiento de compra porque diganme a quién de ustedes les gustaría que nada más les pidan y ustedes tengan que regalar su producto porque no hay formas de pago. Eso mismo le pasa al comprador el comprador le gusta meterlo en el carrito y saber cómo va a pagar y saber que tiene varias opciones de pago. ¿Sale? Y no olviden esta parte notificar y atender al cliente. Así sea de manera presencial, así sea de manera electrónica, no olviden de estar en contacto con el cliente. Avisarle, hemos recibido tu pedido, tu pedido está en proceso, oye, ¿de qué color lo vas a querer? Oye, este, te ofrecemos un dos por uno por tal cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes tengan para el cliente, para que se sienta apapachado y en ese seguimiento de pre-compra, de compra y de post, también él diga, me están atendiendo, me están apapachando, me voy a quedar con ellos. Los componentes principales del e-commerce y la transformación digital empiezan que las reglas del negocio, hay que poner reglas, reglas, quién va a ser el que publique, qué es lo que se va a publicar, cuándo se va a publicar, cómo se va a publicar. No podemos decirle a cualquiera, públicate que hay un 10% de descuento, si no le especificamos principalmente en qué hay descuento, cuándo aplica el descuento y el periodo de ese descuento. Si ustedes le dicen con el debido respeto a todo el mundo, al señor de seguridad, oye, públicate que hay un 10% de descuento, pues, si no está familiarizado, si no existen reglas y si no existen algunas formas de hacerlo y no es la persona indicada, él va a agarrar y va a ir a comprar una cartulina a decir 10% de descuento, ahí está. ¿Es lo que ustedes querían? Tal vez sí, tal vez no, pero bueno, él lo hizo como él sabía, porque no hay reglas ni personas específicamente especializadas para eso. Entonces, dentro de las reglas debemos de poner quién hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, cuánto va a durar y cómo va a durar. Debe de haber también bases de datos. ¿Por qué? Porque una base de datos nos trae infinidad de personas y esas personas y o empresas trae correo electrónico, teléfono y algunas bases de datos actualmente que traen hasta su Facebook o su Instagram. ¿Para qué? Para que lleguemos de una manera más directa, más específica. No saturemos con basura a todo el mundo. Vamos a mandarlo, depende de nuestro mercado. Ahora, ¿por qué medio lo vamos a hacer? ¿Por qué plataforma lo vamos a hacer? Ah, pues es que yo tengo una base de datos de 5,000 personas y quiero que todo el mundo le mandes por correo. es muy válida. Pero también podemos buscarlas en Facebook si queremos llegar a que nos conozcan más. Si queremos que tal vez tenga más rendimiento un Instagram. Si tenemos que nada más sea informativa, pues tal vez un Pinterest. Si queremos que contactar con más empresas y profesionales, tal vez un LinkedIn. ¿Qué plataforma vamos a usar? ¿De qué manera vamos a dar a conocer nuestros productos o servicios? A todas esas personas que tenemos. ¿Sale? Arquitectura tecnológica se refiere a qué tipo de equipo vamos a estar usando. Sí, ok, todos mis colaboradores tienen una tablet y en la tablet de última generación pueden hacer todo tipo de cosas. Ok, pues por medio de esa tablet debemos de tener un servidor y el servidor para que aguanten todas nuestras publicaciones o todo el poder y la información que tenemos en la empresa debe de estar grande, ¿no? Para poder soportarlo. Eso se refiere a arquitectura tecnológica. Sistemas de información que ese R no estamos usando. Convenios y medios de pago. Ok, por lo regular hay quien dice pago contra entrega. Es muy válido, es muy aceptable, pero también ya se está poniendo de moda la transferencia y el pago por código QR. Si no contamos con ellos, pues vamos viendo con nuestras aplicaciones, con nuestros bancos, de qué manera podemos obtenerlos y hacer esos pagos y esos cobros por QR. no todo no todo traemos efectivo, no todo mundo traemos tarjeta de crédito, no todo mundo está acostumbrado a una aplicación bancaria, entonces hay que ver qué medios de pago le vamos a ofrecer al cliente, pero también ya que tengamos esos, hay que ver qué convenios vamos a hacer con bancos, con OXXO, con SEVEN, con alguna institución de cobranza, etcétera, para poder ofrecerlos. no es nada más que yo te voy a ofrecer el pago con tarjeta de crédito, ok, yo te voy a cobrar con tarjeta de crédito, pero con qué banco yo tengo el convenio para que me llegue seguro ese dinero, yo te voy a ofrecer que me hagas transferencias bancarias, ok, y en qué banco tengo el convenio o en qué banco tengo mi cuenta para que la transferencia sea más segura, hay que ver en dónde lo tenemos, qué tenemos, qué ofrecemos y cómo lo ofrecemos, seguridad, seguridad y logística van de la mano, ¿por qué? porque si yo no tengo los pagos no con seguridad, yo no puedo ofrecerlos, si yo no tengo la seguridad del producto ni tengo la seguridad del pago, no puedo ni siquiera ofrecerlos, ni siquiera venderlos y pues no puedo aceptar un pago, seguridad se refiere desde proteger nuestras bases de datos, proteger el almacén y llegar con total confianza a entregarle a logística todos y cada uno de los productos y o servicios que se va a llevar o que le va a entregar el cliente, si todavía no llego a la parte de tener alguna empresa de logística que son envíos de paquetería y demás como un ejemplo DHL, UPS, Castores, Tres Hermanos, FedEx, esta feita, etcétera, y lo hago yo o lo hacen personas todavía dentro de mi empresa, también hay que ver el plano de seguridad con que ya llevan el producto, con que ya llevan la terminal, con que ya llevan el cambio que vamos a dar y qué trayecto van a usar, cómo lo van a usar, si van a usar algún transporte público, transporte de la empresa, en tiempo de entrega, en dónde se va a entregar, etcétera, esos son algunos de los componentes para poder tener un buen proceso de e-commerce de manera digital en nuestra empresa, ahora, para integrar el e-commerce o llevar a cabo ese proceso de transformación digital, supone que tendrán que incorporarse a la empresa perfiles nuevos y hay algunas competencias mínimas que deberían ser implantadas, como por ejemplo son los perfiles técnicos, o sea, un especialista, necesitamos también perfiles analíticos ¿para qué? para que alguien analice los datos, ¿no? También necesitamos que se integren a la empresa nuevos perfiles de marketing ¿para qué? para que ellos puedan atacar de una manera más directa y más fácil al mercado meta que tenemos ¿de qué manera? psicología de los colores, diseño de la página, diseño de los flyers, diseño de las de los descuentos de las ofertas, el acomodo de nuestros productos dentro de la misma página, el acomodo y distribución de nuestros productos en Anakel, todo eso nos ayuda también los chicos de marketing ¿por qué? porque según la psicología del comprador y la psicología del color y la psicología del vendedor, etcétera, es más fácil que te cumplan los productos que otros, es más fácil que vean un flyer con ciertos colores que otros, es más fácil que le llegue el descuento a dicha población que a otra, ellos nos ayudan con esa parte, ¿sale? Otro perfil que se debe de integrar y de poner en nuestra empresa son perfiles relacionados con e-commerce, requiere personas que puedan empezar esa transformación digital y esa unión entre logística, productos, tareas administrativas, manejos de ERPs, de CRM, que son estos sistemas para llevar desde el inventario, la asistencia del personal, relación con bancos, etcétera, para que todo eso esté integrado en una sola página, en una sola pantalla, en una sola máquina y estas personas relacionadas con el e-commerce puedan crear esos eslabones para que nos hagan la compra en donde nos la hagan, sea seguro el pago y sea seguro que le llegue el producto a nuestro comprador. Sí, yo sé que nosotros como emprendedores, nosotros como novatos en estas áreas, pues lo estamos haciendo desde nuestro teléfono, desde nuestro marketplace, hay quienes ya le saben un poquito más y ya desde ventas de mercado pago, del mercado libre, etcétera, entonces ya empezamos a incursionar un poquito más y quienes ya le hicieron muchas cosquillas a esas plataformas, pues ya sabrán que tienen que dar de alta tarjetas, perfiles, direcciones, datos, etcétera, etcétera, para registrarse como empresas. Pero si tenemos alguien especializado en el e-commerce, esa persona va a hacerlo todo de una manera más fácil y nosotros no vamos a estar en el prueba y error, vamos a estar ya directos sobre alguien que sabe lo que hace y cómo lo hace. También, déjenme pasar para acá. Esperen, porque mi presentación no quiere. A ver, qué pasa con la presentación y la volvemos a apuntar. Ok. No tengo... Listo. Ahí estamos. Ya después de que tenemos la incorporación de estos nuevos perfiles en nuestra empresa para que pueda ser de una manera más fácil y más directa y sencilla el uso, la incorporación y todo el proceso de compras, ventas, fabricación y entregas de productos, también nosotros necesitamos cubrir mínimo estos cuatro pasos para que sea exitosa esa transformación porque si vamos a tener personas especializadas pero si no ejecutamos estos cuatro pasos aunque estén muy especializados va a estar también complicado o incluso nos pueden ver la cara a nosotros de que están haciendo las cosas y no las hacen. Los cuatro pasos son primero ejecuta, hay que tomar ventaja de los datos mediante prácticas y acuerdos con proveedores hay que informarnos hay que comenzar por conocer las analíticas de los clientes por ahí les dijeron investiguen su mercado cuál es su mercado objetivo cuál es el mercado meta ahí investiguen qué consumen qué no consumen cómo lo consumen cuáles son sus hábitos de consumo para qué para que sobre eso podamos ofrecer más ofrecer menos o ofrecer y adecuarnos a sus necesidades hay que explorar el siguiente paso se explora hay que identificar las necesidades del negocio si el cliente tiene muchas necesidades pero también nosotros como negocio necesitamos muchas cosas tenemos necesidades ¿sale? y el paso más esencial y más importante cuando estamos en esta transformación digital es implica toda la empresa implica toda la empresa ¿por qué? porque todo el mundo debemos de saber lo básico que se vende en la empresa lo básico que se entrega en la empresa a domicilio el proceso básico de cada una de las áreas la misión básica de cada una de las áreas y cuando estamos en el área de transformación digital y de e-commerce ellos deben saber lo básico que hace cada una de las otras áreas para que el producto llegue a sus manos y ellos puedan publicarlo ofrecerlo cobrarlo y enviarlo porque ellos no están involucrados en ningún área de producción de logística y demás ellos están encargados de hacer publicaciones de actualizar de ver la parte del marketing y demás pero ¿cuánto tiempo se tarda el área de producción en tenerlo? no están involucrados entonces entre más involucremos a toda la empresa en todas las áreas van a saber los tiempos lo que sale de cada empresa quién perdón de cada área lo que sale de cada área quién es el encargado de cada área y lo que se puede ofrecer a la venta de una manera digital y de una manera para llevar a cabo el e-commerce exitosamente ahora ¿cómo hacer crecer las ventas de marketing en el comercio electrónico? tenemos que captar clientes gestionar qué es lo que quieren cómo lo quieren de qué manera lo quieren y fidelizar ¿cómo lo fidelizamos? pues haciéndole el envío que pidió cobrándole lo que realmente es no defraudándolo y este llenándolo de información dándole seguimiento etcétera etcétera ahora ¿cómo llegar a los diferentes tipos de clientes en el comercio electrónico? aquí debemos de conocerlos que hay desde clientes leales o fidelizados que son los que ya venimos arrastrando desde mucho tiempo los clientes que solamente nos compran por descuento o cuando ofrecemos algún descuento y más se dio ahora en esta temporada de El Buen Fin que nadie compra pero cuando llega El Buen Fin aunque sea el mismo precio en muchos casos ellos van y compran clientes impulsivos o se hace que les mueve algo en la pancita que ustedes les están provocando esa necesidad esas ganas de comprar hay clientes por necesidad que realmente si quieren si necesitan y si incluso han ahorrado para poder adquirir ese producto o servicio o incluso tenemos también los clientes de paso aquellos que por salir del apuro aquellos que por una sola vez lo van a necesitar llegan nos compran y ya no nos volvemos a ver tenemos que conocerlos a todos y cada uno de ellos saber quién y cómo nos compran en qué momento nos compran para poder llevar a cabo este proceso que está acá captar gestionar y fidelizar una vez que tenemos comprendido qué tipo de clientes son los llevamos de este lado y vamos a empezar a aumentar las ventas porque no todos compramos por descuento no todos compramos por impulso no todos compramos por necesidad no todos somos clientes de paso pero si todos podemos llegar a ser clientes leales o fidelizados ahora muchos decimos yo sé yo puedo y yo yo vendo lo que quiera yo lo que subo al a vender se vende así porque pero qué creen podemos reforzar esos conocimientos que ustedes tienen y podemos reforzarlos de qué manera diciéndoles que eviten estos errores en el comercio electrónico evítenlos a toda costa ¿por qué? porque si ustedes ya saben y evitan esto van a tener más éxito pero también si ustedes no saben y aplican todo lo que se les diga evitando estos errores vamos a tener más éxito el error número uno es no muestras la información de contacto no sé ustedes pero al menos a mí en lo personal si no tiene ninguna forma de contacto más que el botoncito de ahí de manda mensaje pues como que me genera un poquito de desconfianza pero si ya hay un teléfono hay una dirección hay un correo o algo que ya me asegure que existe un punto más de donde sí de donde darles lata para ver cómo va mi producto o el proceso de mi entrega yo estoy más tranquilo pero si no mostramos información de contacto hay muchos que pasamos al siguiente entonces muestren la información del contacto otro error que solemos hacer es que no permitimos que nuestros clientes opinen o sea si la parte de comentarios quejas y sugerencias la bloqueamos ¿por qué? quién sabe aquí dice da igual lo que vendas que si los clientes no conocen tu producto siempre van a fijarse en las opiniones permíteles opinar ¿por qué? porque así también nos va a servir a nosotros como forma de retroalimentación ¿qué estamos haciendo bien? ¿qué no estamos haciendo bien? ¿en dónde podemos mejorar? ¿qué es lo que más les gusta a nuestros clientes de nosotros de nuestra empresa de nuestro producto? ¿y qué es lo que podría no gustarles? si ellos opinan nosotros podemos mejorar pero también si ellos opinan los futuros clientes van a poder tomar decisiones de compra ¿sale? otro error que cometemos nosotros es que les obligamos a crear una cuenta para comprar ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que si tenemos la necesidad de comprar algo y nos dicen sí pero déjanos tus datos nombre, teléfono, dirección, código postal casi casi nos piden hasta la cartilla de vacunación del perro y que les prometamos que sí somos nosotros etcétera 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 y después ya nos dan acceso a la compra a mí en lo personal me aburre eso si yo quiero comprar algo y veo que hay datos pues les llamo para no crear toda una una cuenta hago la llamada y hago mi pedido vía vía telefónica oye que no que tienes que darte de alta y bla 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 sinceramente hay veces que por prisa mejor me voy con el que no me pide que llene nada sino nada más me mande su línea de para pagar en el Oxxo en el Seven pido mi línea pago se le envió por Whatsapp y al y de respuesta ya tengo el tiempo de entrega etcétera etcétera no obliguemos a nuestros clientes a crear una cuenta porque si no vamos a perder muchos ¿sale? otro error que cometemos es que no mostramos lo que nuestros clientes opinan de nosotros este va de la mano con la que habíamos visto anteriormente ¿por qué? porque si hay alguien que nos calificó de excelente y no estamos mostrándolo no dejamos que lo vean estamos perdiendo el interés de muchas más personas pero también si hay alguien que nos calificó de mal ¿por qué? porque tal vez el paquete llegó un poquito dañado pero no fue por nosotros no vamos a dejar que el cliente que esos nuevos clientes se den cuenta que el error no fue nuestro sino que fue de la paquetería o fue del servicio postal y nosotros si estamos entregando bien el producto leí en alguna ocasión un comentario que decía muchas gracias el paquete me llegó dañado con algunos golpes pero el producto era lo que yo necesitaba muchas gracias a la empresa tacha su paquetería o sea ahí nos están calificando bien a nosotros como empresa muchas gracias a la empresa tacha la paquetería ese es un área de oportunidad para que o cambiemos de paquetería o hablemos con la que tenemos ¿sale? pero ahí en ese proceso en ese inter el cliente ya fue nuestro y ya está siendo uno nuevo nuestro ¿por qué? porque leyó que nuestro nuestro producto si era lo que el otro esperaba y lo que estaba pues es la paquetería ¿sale? hay que mostrar también los puntos buenos y los puntos malos que los demás clientes opinan de nosotros otro error que comentemos es que no los clientes no ven las políticas de envíos y devoluciones muchos de ustedes tienen devoluciones muchos de ustedes no tienen devoluciones ¿qué políticas de envío tienen? el clásico de nos vemos en punto medio te lo entrego personalmente en los torniquetes de algún metro te lo envío por tal paquetería te doy una guía de rastreo para que tú sepas en dónde va tu paquete tenemos muchas cosas a favor que no dejamos que los clientes vean y esos puntos a favor generan confianza en la mayoría de los clientes si tenemos políticas de devolución y políticas de envío podemos ahorrarnos muchos disgustos y podemos ahorrarle muchos disgustos a los clientes pero también podemos ser acreedores de muchas satisfacciones y muchas felicitaciones y de muchos clientes y que esos clientes nos recomienden con algunos otros clientes ¿por qué? porque en el momento en que ellos leen no hay devoluciones y se envía por tal paquetería ya tienen más seguridad de comprar o no comprar la toma de decisión en ese momento ya es crítica y ellos saben si sí o si no pero si no vemos ni política de envío ni política de devolución pues quién sabe si me lo van a enviar y por dónde me lo van a enviar y quién sabe si me llegue y es lo que yo quiero y si no lo quiero pues no dice nada de que se los pueda yo devolver mejor no les compro eso es lo que dice el cliente y es lo que yo he dicho y es lo que supongo que muchos de ustedes han dicho entonces muestren sus políticas de envíos y devoluciones y de igual manera si no tienen devoluciones también muéstrenlas para que el cliente vea a lo que se tiene y pueda tomar una decisión más segura y el último error que cometemos cuando estamos en esto del comercio electrónico es vender de chile mole pozole y poner de todo y hacer de todo y no crearnos un link seguro no crear algún respaldo de seguridad no ponemos y publicamos algo que tenga que ver con los medios de pago que aceptamos aceptamos este no hay nada entonces nada más tenemos hay productos por todos lados aparece una bodega fea aunque sea una página electrónica y el cliente pues dicen dice acepto pagos con tarjeta pero que tarjetas pues no sé no lo veo por ningún lado no me genera confianza dice que me lo envían por paquetería pero pues no sé no dice por qué paquetería no hay ninguna empresa aquí que yo conozca de paquetería anunciada y además que creen pues la página no empieza con el HTTPS que me dice que es seguro bueno tal vez lo podemos pasar porque está en Facebook pero en Facebook ¿qué crees? pues nada más no me da todos los informes no me da todos los detalles este no muestra las opiniones no yo creo que no es segura mejor no les compro por favor ustedes no caigan en ese error hagan que se vea lo más segura posible y si ya cobramos con clip con Wallah con alguna terminal bancaria muéstrenlo para que el cliente vaya teniendo puntos a favor y genere más confianza ahora yo les voy a dar unos tips aquí de algunos horarios para publicar en las plataformas todo lo que acabamos de ver de información más aparte lo que ya vimos anteriormente tiene algunos horarios que resultan más fáciles y resultan más exitosos dependiendo de las plataformas si yo me voy a Twitter ¿qué creen? sábado y domingo son los peores días para publicar ¿por qué? pues porque ya la gente ya está en horario de descanso es su descanso de fin de semana y no no se meten a Twitter ¿pero qué creen? si le publicamos de lunes a viernes durante el almuerzo tenemos más opciones a que volteen a vernos hay más probabilidad de éxito en una publicación en Twitter Facebook ¿qué creen? los mejores días son sábado y domingo los fines de semana tienen el mayor nivel de interacción de Facebook precisamente por lo mismo porque ya la persona está relajada está con su familia está viendo la tele y de repente se meta a Facebook a ver qué encuentra a ver qué chismea y pues tiene todo el tiempo del mundo para que pueda llegar hasta sus ojos nuestra publicidad nuestra promoción nuestra venta etcétera el peor día para publicar es el martes pues porque ya se le empezó a cargar la semana de de trabajo y pues bueno tiene que atender primero el trabajo ¿sale? Pinterest si ustedes piensan publicar en Pinterest o les acomoda Pinterest por la facilidad de subir las cosas y la información los mejores días también son sábado y domingo ¿sale? ¿por qué? porque Pinterest lo usan la mayoría de las personas que están trabajando y aquí dice que las horas de trabajo suelen ser menos populares para los usuarios de Pinterest Pinterest lo usan principalmente las mamás y este y algunas personas que se dedican como nosotros a ser emprendedores entonces si queremos llegar a empresas o llegar a un público específico publiquen en sábado y domingo o publiquen en las noches después del trabajo y es cuando más casos nos van a hacer ¿sale? si queremos publicar en YouTube hay unos que son los mejores días para publicar jueves y viernes y los días que tienen más vistas de los videos son sábado y domingo aquí dice que la mayoría de los espectadores miran videos de YouTube durante el fin de semana así que publica entre las 9 y las 11 de la mañana ¿para qué? para que todo el día y todo el fin de semana la gente esté viendo tus videos la mayoría de los espectadores ven videos por la noche así que el publicar por la tarde permite que estén indexados para entonces esto quiere decir que si vamos a publicar en 3 semanas les publiquemos en la tarde para que en la noche ya estén disponibles y ellos puedan visitarlos ¿sale? en Instagram si yo pienso hacer publicaciones en Instagram el peor día es el domingo los mejores días son lunes miércoles y jueves y los miércoles en específico tienen mayor nivel de interacción en Instagram ¿vale? no se les ocurra publicar aquí en domingo porque prácticamente nadie nos va a hacer caso publiquen de preferencia en miércoles lunes, miércoles o jueves entre 11 y 1 de la tarde o entre 7 y 9 de la noche ¿por qué? porque es la hora en que o es el almuerzo o ya todo el mundo salió de trabajar y están relajándose ¿sale? en LinkedIn LinkedIn al ser una una plataforma una red profesional los peores días son sábado y domingo porque pues como profesionales todo el mundo ya quiere tener su descanso y que le respeten su descanso ¿sale? entonces los fines de semana y después del trabajo son los peores momentos para publicar en LinkedIn como me dijeron el otro día como buen godín tengo un horario de 9 a 6 ok ¿qué creen? LinkedIn como buen godín el mejor horario para que le publiquemos es entre 10 y 11 de la mañana y los días martes, miércoles y jueves ese es el mejor horario para publicarle en LinkedIn ¿por qué? porque aquí justo en esa hora se ha detectado que la utilizan mayormente reclutadores gente de negocios empresarios y altos mandos y son los que pueden tomar decisiones de compras o de ventas en una empresa entonces si queremos presentar nuestra empresa como algo profesional y una empresa dando los productos o servicios a otra empresa pues entonces es recomendable entre 10 y 11 de la mañana cuando están los tomadores de decisiones para contactarlos ¿vale? y hasta aquí llega el día de hoy mi presentación que espero les sirva y les haya servido y pues por favor por favor por favor chequen las plataformas vean los horarios que estuvimos mencionando y tomen la decisión de en qué plataforma va a estar su empresa su emprendimiento no todas se adecúan para nosotros aunque es recomendable que nosotros nos adecuemos a todas haciendo perfiles empresariales y profesionales haciendo un perfil nada más para que la gente nos conozca haciendo un perfil de negocios haciendo un perfil de ventas no les pido que tengan 4, 5, 6, 10 cuentas diferentes para la misma empresa pero sí que le den diferente sentido depende en donde publiquen en donde decidan publicar porque no voy a publicar un meme en donde estoy ofreciendo tal vez las ventas del buen fin en una plataforma como lo es Linkedin pero tampoco voy a publicar en una plataforma como lo puede ser Instagram o Facebook un perfil profesional en donde me presento de manera profesional como una empresa profesional dando mis servicios y mis productos nuevamente profesionales porque pues me van a decir este creo que se equivocó de lugar no voy a hacer negocios entonces si voy a buscar un público más abierto y llegar a más gente les sugiero Facebook e Instagram si requiero llegar a más gente con un nivel socioeconómico un poquito más alto y tomadores de decisiones les recomiendo Linkedin y Twitter si voy a llegar a todo el mundo y no me interesa quien sea y como sea entonces olviden estas dos últimas Linkedin y Twitter y vamos a publicar de todo en Pinterest en Instagram en Facebook etcétera etcétera pero por favor ubiquen su producto ubiquen su empresa ubiquen a dónde quieren llegar y cómo quieren llegar para que también de esa manera ubiquemos lo que vamos a publicar no porque nos guste un violín cabezón que diga buenos días eso quiere decir que le va a llamar la atención a todo nuestro público y todo nuestro público va a aceptar ese violín cabezón no con el debido respeto a las diferentes religiones y creencias yo no por creer y en Diosito voy a publicarles una imagen de Diosito todos los días en todas mis plataformas porque eso no está trayendo no está vendiendo y no es nada relacionado con mi empresa yo creo en él él me acompaña a todos lados está conmigo está ayudándome a hacerles esta grabación pero no por eso les estoy publicando y publicando y publicando imágenes religiosas porque ese no es el objetivo el objetivo es informarlos y ayudarles en otras cosas en otras herramientas lo mismo pasa con ustedes emprendedores y empresarios si yo quiero vender medias no tengo por qué enseñar piolines si yo quiero vender artículos deportivos no tengo por qué andar metiendo cosas de extraterrestres al menos que de manera de broma me haga un meme y ese meme el extraterrestre esté usando mis artículos deportivos digo es un ejemplo que podemos usar es un ejemplo que podemos transformar adecúen sus publicaciones depende de la plataforma adecúen sus publicaciones dependiendo el público al que quieran llegar adecúen sus publicaciones dependiendo de lo que quieran hacer vender nada más dar a conocer captar imagen captar público que nada más les den like o realmente hacer negocios adecúenlas no las aturen den informaciones de contacto de precios detallas colores y demás y por favor estén abiertos y disponibles a responder de una manera más amable cordial y dar el seguimiento a todos y cada una de las preguntas sean claros en su información y como decimos en el medio de las ventas no nada más den características una característica todo el mundo las vemos acompañen esas características de ventajas y beneficios una característica de su producto qué ventaja tiene mi producto con esa característica y cuál es el beneficio que me va a dar a mí como comprador tu producto no puedo decir es blanco y eso te va a servir porque está bonito y el beneficio es que pues te va a durar eso no no tiene coherencia vale si voy a decir una característica de un color tengo que dar una ventaja y un beneficio de ese color es blanco si se ve que es más puro y más sanitizado un ejemplo por lo tanto vas a generar confianza en tus clientes y en tus pacientes que me está vendiendo un uniforme blanco de doctor igual y ya con eso argumento un poquito más y aseguro un poquito más pero por favor tengan coherencia en lo que ustedes publican y en cómo lo publican y pues yo quedo a sus órdenes soy Joaquín trabajo con la doctora Lourdes Yáñez aquí en el Consejo Internacional de Responsabilidad Social para la Sustentabilidad Éxito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!